Hola que tal, bienvenidos a Tecnomotion, para esta ocasión vamos a hablar sobre los nuevos planes Entel Hogar Internet para casa de Entel Perú, comenzamos Este nuevo servicio de Entel se brinda a través de 4G, no tiene cables, pero tiene una gran restricción Tan solo está disponible para Lima Metropolitana, así que si eres de otra parte del Perú, no vas a poder contratar ese servicio Comenzamos con el plan más bajo que es de 5Mbps, en este caso Entel lo está ofreciendo por los primeros 12 meses, o sea el primer año, a 59 soles Y el segundo año estarías pagando 79 soles, eso sí, existe un pago extra por el plan, bueno en este caso por el equipo Los primeros 6 meses estarías pagando 88 soles, que serían 59 del plan, más 29 de la cuota del equipo Los siguientes otros 6 meses estarías pagando los 59 soles y después en el segundo año 79 soles El siguiente plan es de 10Mbps, que ya sería un poco más beneficioso cuando tienes más equipos Estarías pagando el primer año, los primeros 12 meses, 74 soles y después para el segundo año 94 soles Eso sí, también tienes que pagar el precio del equipo, en este caso estarías pagando 103 soles, que serían 74 del plan Más 29 de la cuota del equipo, después de los 6 meses estarías pagando 74 y para el segundo año 94 soles El siguiente plan es el más alto de todos, se llama Hogar Power En este caso el primer año estarías pagando 94 y a partir del segundo año 114 soles En este caso no hay un incremento tan grande, ya que la cuota de instalación, acá nos menciona que es 9 soles O sea los primeros 6 meses 103, después los siguientes 6 meses 94 y para el segundo año 114 soles Estos planes son, como dije, para Lima Metropolitana se ofrecen a través de 4G No puedes moverlos, no puedes sacar el chip del equipo por ejemplo, para llevártelo ya sea en tu smartphone, en un modem que sea móvil Así que ten en cuenta esto Otro punto adicional es que tiene tope de consumo Vamos a comenzar por el plan más bajo que es de 5 megabits En este caso Entel le pone un tope de 165 GB Después de eso baja, entra en baja velocidad a 512 kbps O sea de 5 megabits baja a 512 kbps que es la mitad de un megabit por segundo En el plan de 10 megabits tienes un tope de 180 GB Después de eso baja a 512 kbps Esto es de bajada En cuanto a la subida es 256 para ambos Y en el caso de 20 megabits que es el plan más alto Tiene un tope de 500 GB, nada mal en realidad, para un buen consumo Eso sí, entra en baja velocidad, como dije, después de los 500 GB a 1 megabit por segundo Estos planes no estarían nada mal Si es que, bueno, en muchos casos Movistar y claro, no tienen mucha cobertura dentro de Lima En este caso, si lo comparamos con Entel Así que es una buena opción Si es que claro, Movistar o ya sea algún operador que tengas en tu distrito No ofrece buen servicio Porque, por ejemplo, si lo comparamos con claro En caso llegue a tu zona Cuentas con el paquete 2Play De 75 soles, que son 20 megabits Más un teléfono fijo Con 100 minutos Así que, bien, si lo comparas 75 soles Frente al plan más bajo, que es el de 5 megabits Que te estaría costando 59 Más el costo del equipo, 88 Te conviene en realidad, por ejemplo Comparándolo contra claro Te conviene tener el 2Play de claro En lugar de estar contratando a Entel Así que, la única razón para contratar Entel Hogar Es que claro, Movistar O algún operador de tu distrito Ya que hay muchos operadores que ofrecen Fibra óptica, por ejemplo O ADSL No llegue a tu casa O no te ofrezca velocidades muy altas Cosa que ya es muy raro en pleno 2019 Pero puede ocurrir Así que, desde acá No te recomiendo al 100% Entel Hogar Porque te Tienes a claro Y tienes mejor velocidad Entel Hogar, vuelvo a repetir Es una Opción Si es que no llega Determinado operador O determinada velocidad Ya que al final de cuentas No sale tan Beneficioso para tu bolsillo Muchas gracias por este video Suscribirme, avance y darle like Espero que Entel pueda mejorar sus planes Si bien es un avance Con respecto a lo de LTE Pero obviamente tiene tope de consumo Y al final no sale tan Beneficioso para el usuario final Muchas gracias